Bueno, entonces, ¿qué pasa con Goofy? Goofy te quedó así del porro. ¿Cómo ves el porro? El típico yankee que queda fisurado. Es el yankee que queda fisurado del falso. Es un Charlie García llevado al perro. Bueno, para estar con una vaca. Sí, por ahí no era una vaca, por ahí la veía vaca. ¿Quién estaba con una vaca? Goofy, se llamaba, acá la tenemos, Clarabella. ¿Era pareja con una vaca? Era pareja con una vaca, sí. O al menos se seducían mutuamente. Cada uno se encuentra con lo que puede. Sí, claro, obvio. Escuchame una cosa. Pero tuvo un hijo con la vaca. No, pero no sé si el hijo es de la vaca. No, 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 no estoy muy seguro. Eso lo dijo Ricardo, no, no, a mí no me consta. Y hay que hacer un ADN. No me consta. Tampoco se sabe si es de Goofy. No sabemos, no, no, no. Por ahí es adoptado. No sabemos. Sí, puede ser. Adquirido. Bueno, yo tengo... No, esperá. Todo esto surge porque contamos que en el nuevo cómic de Batman, Robin se confiesa bisexual. Y tiene una relación con un muchachito. Sí. ¿Robin? Sí. Sí. No te hubieses imaginado. Yo la vi. Es verdad. Dice que es un conductor que se retiró a Uruguay. Está saliendo con el negro o no. No, pero en el cómic. No hablo del actor que representaba. No, no. Hablo del cómic. Porque el negro es el guasón. Nadie lo sabía. Escúchame. No, realmente... Te cuento realmente... Este... Yo tuve un perro coli que era gay. ¿En serio? No, no, en serio. ¿Cómo te diste cuenta? Porque nunca en la vida se quiso montar una perra. Y un día el tipo de enfrente de casa... Pero lo intentaste. Sí, sí, ahí voy. Para que tenga cría. Ahí voy. Llevó una perra coli divina, tipo Dylan. Y mi perro era espectacular. Fue el mejor perro que tuve, la verdad. Y, bueno, vamos a cruzarlo. La perra está en seno. Vamos a cruzarlo. Entonces, él entró y yo lo agarraba. Estaba desesperado y patinaba así en el piso. Uy, la va a destrozar. Pero era más chiquita. No, se la come viva. Se la come viva. La va a destrozar. Lucas se llamaba el perro. Divino. ¿Y sabés lo que hizo? Salió corriendo, la asaltó y se fue al plato de comida. No le interesaba. No le importó cero la perra. Y entonces el veterinario me dice, puede ser porque es muy cachorra. O sea, no creen. No le piden los documentos. No va, no va. Pero además veía a cualquier perra y se ponía... Me decía otra cosa que me dijo el perro, que le pasó alma a mi perra y a la tuya. Uno los cría tan cachorrones, tan malcriados, que no maduran sexualmente. Ah, mirá vos. Lucas... No, puede ser, doctor. Y sí. ¿Y cómo sabés si es asexual o de...? No, tenés que probar. Bueno, vos probaste con tu perro. No, no. Entonces no lo... No, 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 no lo catalogues. Este, hay... Son asexuados porque son siempre chicos. Tienen madurez muy tardía. Siempre le tiran la pelota. Viste que el perro le tiran la pelota y van a buscar la voz. Estos lo van a buscar, vienen... No, bueno, pero en definitiva no hay atracción física, hay atracción por olores. O sea que... El perro le tiran la pelota y van a buscar la voz. ¿Qué le pasa, boludo? Mira, aná a buscarla. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Corré vos. Soy... Y bucamos yo, boludo. Aná a buscar la voz. Pero hay perros que no maduran sexualmente porque los tenés muy criados adentro, como un cachorro y... Ahí se va el macho alfa. Se fue el doctor, sí. Se fue el viejo macho alfa. El viejo, ya era viejo. Venía por territorio y pierde siempre. No hay sándwiches. El macho alfa abogó un sándwiches. ¿Cómo se me fue a la mierda el doctor? Me acuerdo cuando lo veían en Roma, en todos lados, comiendo. Y ahora mendigando una medialuna mordida. Pero qué barro. ¿Cómo estamos? Bueno, escúchame. ¿Y qué más, Adorni? ¿Otro personaje? Betty Boone me encantaba. No, bueno, acá nombramos a varios. Bueno, Betty Boone la nombramos. Fue prohibida, ¿no? En varios países. Fue prohibida y después estaban las chicas pin-up, que eran las chicas que acá la imitó Divito. En una historieta que se llamaba Juan Mondiola. Aparecieron las chicas Divito de los años 40. Una cinturita muy bien. Que tenían una mini cintura, mucho busto y mucha cadera. Y uno de los, fíjate vos, ¿no? Uno de los piropos que decía Juan Mondiola era, ¿qué haces churrasca? Churrasca. Era muy de moda en los años 50. Hoy te la pidas, si le decís a alguien. No, olvidate. ¿Qué haces churrasca? No, olvidate. Pero presentaba a la mujer, bueno, las chicas pin-up, que eran las chicas muy excitantes, que se pintaban en los bucelajes de la guerra, y se dice que eran la novia de los soldados, porque todos tenían una chica pin-up en la carpa. Pero, bueno, eran emblemas que después estuvieron prohibidos por el macartismo. Bueno, la chica de los autos locos, ¿cómo se llamaba? Lady Glamour. Penelo Pellamour. Bueno, también era el prototipo de Mujer Perfecta. Era el prototipo de la Luciana Salazar. Sí, sí. La esteriquita del cuerpito. La linda. La linda. La chica linda. Pero, por ejemplo, una chica de Víctor era Isabel Sarli, que le da mucho busto, mucha cadera y poca cintura. ¿Cómo se llamaba el mafioso? Pierno doyuna. Pierno doyuna. Un patán que se le cagaba la risa. ¿Vos sabés que hubo solamente 17 carreras? Parece que duró un montón y fueron solamente 17 carreras. ¿En serio? Sí. Los hermanos Macana. En 34 capítulos, porque las carreras duraban dos capítulos. Los hermanos Macana y el galán, ¿cómo se llamaba? Pedro Bello. Pedro Bello. No. No, no me acuerdo. ¿Pedro Bello no era? No. No. Era Pedro. No me acuerdo. Los autos, vamos a buscar, vamos a googlear, los autos locos. Los autos. Qué lindo que es ese dibujito animado. La Pantera Ross era mujer, pero parecía hombre. Sí. Había una confusión ahí, o daba para la confusión. Era una pantera. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Los autos. Mafio y sus pandilleros. Y ahí va ese supercerebro, el profesor Locovic en su autoconvertible. Profesor. Y ahí está la bella Penélope Glamour. La chica que no se despeina a 200 kilómetros por hora. Narciso Beso. La chica de los hermanos Macana, Piedro y Rocco. El espantóvil con los perrosos. Pedro Bello. Y enseguida el estucaracuda del varón Hans Fried. Vas a ver. Con el número 8, el alambique veloz de Lucas y el oso miedoso. Oh, y ahora se acerca el super Ferrari conducido por ese par de malosos. Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y arrancan. Pero, ¿qué los detiene? Cielos, han sido encadenados a un poste por el villano Pierno Doyuna. Es como un hijo de puta. Y ahora sí, arrancan los locísimos. ¡Autos locos! Bueno. Bueno. No dice nada. Para mí es Pedro Bello, ¿eh? No, Pedro Bello... No, dicen acá una oyente, antes de que se cuelgue todo, dijo que es Narciso Bello. No, Narciso Bello era un personaje de Pepe Biondi. Ah. Y Pedro Bello era un delincuente. Me parece. Puede ser, puede ser. Pero Narciso Bello era el personaje que hacía muy bien Pepe Biondi, que era más lindo que nadie, hacía músculo, ¿te acuerdas? ¿Verdad? No. Movía el músculo. Sí. Era muy cómico. Iba con una remera, decía que era el hombre manito. Qué barro Pepe Biondi, un genio. Un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Decía... No, bueno, era un poco anterior a mí, a mí, cuando yo era chico, ¿no? Pepe Biondi es un tipo que no se recuerda, era un Olmedo, es naif, pero fue un inventor de un humor maravilloso. No, el número nueve es como yo digo, conducido por Pedro Bello, el amante secreto de Penélope. Apá, mirá, mirá a Penélope. Él corría con el número nueve, era el super... Terodino. Super-Heterodino. Claro. Estaba siempre contenta Penélope, claro, era porque tenía su pareja. Ah, super-Heterodino. Super-Heterodino, el número nueve. Yo no sabía que era el amante secreto de Penélope. No, yo tampoco. No, hay cada historia en los dibujitos. Creo que Penélope tampoco. No, no, no. No, no, no creo que Penélope tampoco. No, esperá, esperá, dice, estoy leyendo la historia. Esperá, el 5 era el preferido de las chicas, el Compact Putsicat, así se llamaba el coche. Su auto era de color rosa y venía equipado con maquillajes. Estaba enamorada de Pedro Bello y llegó a ganar cuatro competencias. ¿Y por qué? El que no ganaba nunca era Pierna Doña. Él era así. No, ese lo ganaba nunca. No, y... Metía todas las mulas a vidas y por haber y no ganaba aún. A mí me daba mucha gracia. Y el perro se le cagaba de risa. Me daba mucha gracia, Patán, porque yo creo que debe ser como... Patán es un genio. No, porque... Dilan debe ser así. Era malo, Patán. No, porque lo maltrataba. Se reía de las desgracias ajenas, Patán. Si algún día... Tengo entendido que Alberto Fernández tuvo una perra. ¿Una? Una beagle llamada Frida. Si algún día se contara la historia de Frida... Por... Por... No, no sé. Me dijeron. Bueno, yo tuve... ¿Vos sabés que yo tuve una perra llamada Sofía que me echó a mi casa? Sofía. Sofía que me echó a mi casa. Tuve tres meses viviendo afuera de mi casa. Muy bien. Pero la perra no me dejaba entrar. ¿Cómo no te dejaba entrar? No me dejaba entrar. ¿De qué raza? El Sharpay. Una Sharpay. Un día entré, me cortó una vena de un pie. Me jodé. Pero vos te pasan todas, boludo. Fui a la guardia. En la guardia... No me olvido más porque me dijeron... Nos quedamos sin anestesia. Bueno, cosé igual. Me cosieron sin anestesia. No, este pibe. Y no pude entrar a mi casa por tres meses hasta que, de hecho, la perra se la tuve que regalar. Pero, si te cae una chota de un avión, se te clavan el culo. Y me embaraza. Y te embaraza, boludo. Es una pirinola de pelotudeces. Pobre Sofía. Pero estás meado por Goofy en esa edad. Pobre Sofía. Como un dinosaurio. Cosas que pasan. Pero, ¿cómo te pasan esas cosas? Y no lo sé. Ah, vos fuiste una curandera. No hay remedio. No, no. Curandera nunca. No, pero si a la tarotista. Debe poner el título que quieras. Sí. ¿Y qué, vivías afuera porque la perra estaba adentro? Bueno, de hecho, la perra se la terminé regalando a una de ellas, a una tarotista. ¿Pero qué edad tenías? 20 años, 19 años. ¿Entonces la perra era tuya o de tu mamá? Era mía, era mía. Evidentemente, era más de mi mamá que mía. Claro, obvio. ¿Te decían pelotudo cuando caminabas por la calle? No, 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 no. Ahí va el pelotudo, ese no. No, no, no. No, de hecho, la perra era conocida en La Plata. Porque por ahí a la noche, si tenía que salir con alguien y no tenía con quién, me la llevaba la perra. En serio, la conocía en los bares, pero la sentaba y le daban un plato de leche. Algo habrá se hecho. ¿Pero por qué te mordía? No, no lo sé. Enloqueció un día y me atacó y bueno, después no... Estarías celosa. No, no pude volver a mi casa porque... ¿Cómo era la relación con tu madre? Bien, bien, muy buena, muy buena. La perra por ahí estaba celosa. Muy buena. Sí, sí, es probable. Es probable que la perra se ponga en pobieras propiedades. Hay muchos perros que son, toman como macho lo uno al amo y se ponen... Sí, 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 no, me fui a vivir a lo de un amigo tres meses hasta que bueno, la situación no dio para más y... Fue un abogado. Dije, la perro yo y bueno. ¿Y el departamento qué se lo quedó? ¿La perra? No, no, no. No, la perra pobre. Después el... ¿Vos escuchás lo que estamos escuchando? Después lo que arreglé fue a quien se la di que nunca más me cuente que era de la vida de la perra, ¿no? Porque fue un duelo que me duró mucho tiempo. Bueno, a mí cuando entró a mi casa me tuve que mudar a un apartamento, tuve que regalarte a cinco perros. Y los tuve que regalarte... Claro, porque en el departamento no podía estar nada. No podía estar. Y fue un dolor enorme. Sí, 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 tremendo. Porque yo los amaba, ninguno me mordía, eran todos divinos. Pero no los podía tener y la situación era de urgencia. Claro. Y tuve que entregarle a familia a los perros. A mi suegra le di uno y le dije, cuando yo me acomode lo quiero de nuevo, a todos. Y un día le dije, dice, no, se lo doy a una amiga que te lo tenga y divino. Un perro así plateado. Y entonces cuando me acomodé un poco, le digo, Fidel se llama. Yo quiero a mi perro Fidel. No, dice que lo perdió mi amiga, que se le escapó, no sé, en Pilar. Chao. Chao, me lo quedaron. Y es cosa que nunca más le perdoné a mi exsuegra. Mirá vos. No, no, la verdad que en ese momento... Yo la adoraba la perra, la adoraba. Es importante, claro. A mí los perros, para mi alma es mi vida, mi perra, él la conoce. Ah, es lo más. Y yo la adoraba, pero bueno, no enloqueció y no pudimos hacer nada. Eva, también viviendo con vos eso. Sí, no era fácil, no era fácil. Ayer seguimos con las historias de Adorni. Claro. Nos mandaste a planchar al Sharpay, por ahí, por eso se lo... No, pero era, no sabés lo que era. Tenía una relación, evidentemente no era bárbara con la perra, pero yo creía que tenía una relación bárbara con Sofía. Pero que te querías, el costaba al lado tuyo. Sí, 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 veíamos la carrera de Fórmula 1. Una última pregunta antes que te vaya. Veían la carrera de Fórmula 1 con la perra. Y claro. Y la perra miraba también la... Sí, 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 en serio. Se quedaba a las dos horas viendo la carrera de Fórmula 1. Se te cae en la risa. En el control. ¿Cómo querés que no te muerdas, boludo? Dos horas delante del televisor, la perra. Quería salir a medir y... Mirá, ahí viene Fittipaldi, ahí viene Fittipaldi. Escuchame una cosa. ¿No te parece desafortunado que ayer el presidente, en una entrevista pedorra, nunca dio una entrevista a un periodista importante? Siempre se busca estos tuiteros, esto es una cosa berreta, con las piernas abiertas, sentadas, la panza acá. Dicen que llevo mujeres a la quinta. ¿Cómo vas a decir eso como presidente? ¿Lo escuchaste? ¿Qué parte? Porque dijo un montón de cosas. Bueno, entonces ese montón de cosas, mirálo. Dicen que llevo mujeres a la quinta. Ahora inventaron. Ah, inventaron eso. Que llevo mujeres a la quinta. No podés darle trascendencia. Es como que nosotros elaborábamos esto, alguien diga, estos dos se drogan. Y empezaron a contestar, ¿viste? Deja, que diga, mira. Es el presidente. No podés, porque si vos contestás, estás otorgando. ¿Entendés? O sea, te la dejas picando para que se la patee. Está bien, maestro. Usted no, pero su mujer lleva gente. Entonces, dijo así, yo soy presidente de la Nación, tenía que trabajar a recibir gente, a la manicura. Y ahí vos le contestás y lo cagás. Entonces, ¿para qué? ¿Quién lo asesora Alberto? Yo no sé. No sé yo. Chao. Chao.